Un operativo de caza segura que realizaban soldados y agentes de la PNC en la residencial Santísima Trinidad de Ayutuxtepeque, desembocó en un nuevo enfrentamiento. La comercialización de droga parece ser la causa principal del intercambio de disparos. Sí, efectivamente, a través de inteligencia se manejaba información que probablemente dentro de este lugar, en una casa en específico, podría tratarse de una casa destroyer en la que se mantienen estos sujetos comercializando también droga y planificando diferentes delitos. Veníamos prácticamente rodeada de esta colonia y producto de ello es que tenemos estas dos personas fallecidas. Pese al operativo que se montó en la zona y la escena del enfrentamiento, la noche parecía seguir su curso con normalidad entre los habitantes del lugar. Al fin de esta nota, no se pudo identificar a los fallecidos ni se reportaron capturas. Con imágenes de Gerson López, informó Antonio Valladares.